Matías Quintana y Álvaro Medina realizaron un documental sobre el escritor tucumano Eduardo Perrone. Uno de los premios que lograron con este proyecto fue la emisión en la serie Maestros del Canal de Encuentro. Si te interesa y querés saber cuál fue su experiencia, te recomiendo que mires la siguiente nota. Perrone es un mito, es una especie como de ícono del escritor, digamos, olvidado, postergado. Con todo lo que él escribió este y el otro, no era pedante ni tampoco se japtaba de ser un gran escritor. Imagínense, una persona de la que estamos hablando, de que ha sido rica en literatura, con mucho conocimiento como escritor. Después de haber tocado el cielo con la mano, viene a parar a un vagón. Yo creo que Perrone ha sido un desilusionado de la existencia. Bueno, estamos aquí con Álvaro y con Matías que recientemente fueron reconocidos por el Consejo Asesor de Televisión Digital por un documental que realizaron sobre el autor Eduardo Perrone. Contanos Álvaro, bienvenido ante todo Alma Tucumana, contanos un poco sobre este documental que fue reconocido. Bueno, este documental resultó ganador de uno de los concursos que organizaba el Consejo Asesor de la TV Digital a través del Ministerio de Planificación. Este, en este caso, digamos, en la categoría serie documentales, y este trabajo consta de cuatro capítulos. Cada uno habla de un escritor del norte diferente. Los dos primeros capítulos se trata de dos escritores de Jujuy. El tercer capítulo es el que realizamos nosotros, es sobre Eduardo Perrone, se hizo acá en Tucumán, un escritor tucumano. Y el último capítulo es sobre un escritor de Catamarca, Luis Franco. La serie fue realizada por la Red Andina de Videos, que es una agrupación de realizadores, que, bueno, trabajó en conjunto. Son como diferentes productoras y realizadores del norte, que estamos unidos, digamos. Y, bueno, fue un trabajo en conjunto, hecho con gente de Jujuy, de Tucumán y de Catamarca. De Perrone, en ese momento, fue un boom, realmente fue un boom. En esos años, Eduardo Perrone vendía sus libros, como ser el libro más vendido que era Preso Común. Y decían, pero este tipo publicó cuatro novelas y vendió lo que ningún escritor tucumano vendió jamás. Más o menos lo normal era que se hiciera una primera edición de 3.000 ejemplares, y después se habrá reeditado cinco, seis, siete veces en tiradas de 2.000 ejemplares. O sea que estamos hablando de 15.000 ejemplares. ¿Y de qué trata el documental en sí? El documental, bueno, narra a través de las imágenes, bueno, la historia del escritor Eduardo Perrone. Sobre todo participan acá la gente que realmente lo ha conocido. Sus amigos, la gente más llegada, los vecinos que vivían al frente. Y la verdad que es encantador este documental. Yo tuve la oportunidad de hacer la parte de investigación. Y la verdad que me enamoré de este documental. Cada vez que iba investigando algo, iban saliendo cosas. Cada vez como que me iba atrapando más y me iba gustando mucho lo que veníamos haciendo. Perrone vuelve a Tucumán en los años 80. Alejado del reconocimiento, termina sus días viviendo en la calle. Hacía mucho frío. Fue en julio. Y le digo, abrigate bien, le digo, no vaya a hacer cosas, le digo que te agarre una pulmonía. Y en esa semana, después me dice, parece que tengo pulmonía. La serie se estuvo pasando por el canal Encuentro. Y alguien que no tiene el canal Encuentro, ¿dónde puede mirarlo a este documental? Y yo, bueno, lo pueden mirar a través de internet de la página del canal Encuentro. Bueno chicos, muchas gracias y mucha suerte con la presentación de este documental en distintos lugares de la provincia y por qué no del país también. Y realmente, donde él esté en estos momentos, se ríe y creo que da gracia a Dios que sea muerto. Porque él siempre pensaba, es mejor estar muerto que estar solo.